Buenos días Ramón, un placer saludarlos hasta mañana, un abrazo para usted, para todo ese equipo y también para todos sus televidentes. Bien, la situación de la Guillén es un tema, y el sector que usted menciona, es un tema de años y años, un tema que viene ocupando la agenda noticiosa y también la agenda humana desde hace muchos años, 10, 15 años. Y 10, 15 años de espera que tienen también los vecinos de la Guillén de tener al final una respuesta definitiva al movimiento y al deslizamiento que se presenta en la zona. Ya para tranquilidad de los vecinos, Ramón, hemos iniciado nosotros ya desde la semana antepasada la revolución de escombros previo a la intervención con la obra de mitigación que implica la estabilización de sus suelos para evitar mayor deslizamiento. Eso, actualmente, pues habrá que ir demoliendo algunas de las zonas que estaban todavía comprometidas en la zona cero, sobre todo las orillas de esta ladera que se generó con el deslizamiento, y también, lógicamente, la remuneración de escombros de todo lo que había quedado ahí. Había que tener paciencia, una intervención que no es de un día para otro, porque hay que esperar primero que el suelo se estabilice, lograr ir midiendo también con inquilómetros y todos los instrumentos que hemos instalado en la zona para conocer el nivel de movimiento y deslizamiento que seguía dándose en la zona, en el sector. Pero bueno, los vecinos del sector, pasamos nosotros en permanente contacto con ellos, las personas que han sido afectadas, avanzamos con bien suelidad. Así que el tema para esas familias es, ya la zozobra debe terminar. Ya con la intervención que estamos haciendo para darle estabilidad a los suelos del sector, más el proyecto de las viviendas, que es para familias que perdieron por sus lotes las viviendas en la zona, y no solamente los de la zona cero, también hay familias alrededor, en la nueva Santa Rosa, que son colonias que están alrededor de esa zona cero, que también hoy van a tener tranquilidad y paz por la intervención que se está haciendo con el diseño que nos entregó la cooperación japonesa para poder intervenir pronto con maquinaria, con equipo y generar esa obra de mitigación que es básicamente el salvamento de lo que no se vino, de las familias que hoy viven todavía ahí en el sector y que hoy van a tener la tranquilidad una vez que esta obra se finalice. Una obra que dura una construcción de aproximadamente 10 a 12 meses. ¿Cuántas familias viven en alta vulnerabilidad en la capital de la República, alcalde? Mira, Ramón, ese es un tema, la semana pasada estuvimos con una reunión internacional que vinieron delegaciones de 21 países, y yo les contaba la historia, que este es el tema, este no es un tema, el tema de la vulnerabilidad en la ciudad no es un tema, y por eso debe ser parte permanente de la agenda de los medios de comunicación de la conciencia, este es el tema, hay 700 mil personas en la capital que viven en situación de riesgo, 70 mil personas, no estamos hablando de cosas pocas, y eso significa que tenemos que no solamente una cultura de prevención, sino que también intervenciones tempranas en los sectores que lo estamos haciendo, estamos entiendo a los hucos, estamos entiendo a Maramesí, Alto de San Francisco, la San Buenaventura, la Japón, la Vía Nueva, Los Pinos, en distintos sectores, que son 80 sitios que requieren una intervención con infraestructura para reducir el riesgo, y ya estamos interviniendo en 40 de ellos en este momento, ya con obras con diseño, otras en ejecución, otras ya ejecutadas, y estamos trabajando, tratando de convertir la ciudad en un espacio más resiliente, y lógicamente un espacio donde se reduzca el riesgo, que ya existe, que ahora nos toca adaptarnos a este riesgo para poder mejorar las condiciones de vida de las personas, y asegurar lógicamente que van a poder vivir con más dinería, como las familias del barrio Juco y Moratán, por ejemplo, ya hemos puesto a prueba la obra que todavía está en construcción, pero ha funcionado bien, los vecinos no se han puesto a inundar, y eso que la obra va a mitad de camino todavía, pero falta todavía mucho por hacer, pero nosotros no nos detenemos entendiendo que este es un tema prioritario para las familias que viven en la capital. Estas zonas son inhabitables, ¿verdad, alcalde? Aquí ya no se puede volver a edificar viviendas, porque si no, seguimos con el mismo problema de siempre. Ya la zona cero de la guillén ha sido declarada zona inhabitable, y eso lógicamente va a evitar y va a prohibir justamente la prohibición de que ninguna obra, infraestructura de vivienda o demás se puedan volver a levantar en la zona que fue catalogada en el polígono, como la zona de conflicto y la zona cero de la guillén y reparto. Alcalde, sobre este sector, guillén y reparto, ¿cuántas viviendas más se dieron en este invierno? No, mire, de momento la zona que estaba más comprometida es la zona que estaba alrededor de la falla original. Ya iniciamos incluso nosotros ahora mismo la socialización con los vecinos y con los propietarios de los lotes para hacer la demolición también de las casas que estaban comprometidas y que podían ceder por el peso que genera en la zona. Ahora se generan un peso sobre la tierra, está justo en la heladera y estas familias ya fueron habladas para hacer la demolición y esa demolición es una demolición controlada para evitar un riesgo mayor. Así que la intervención en la guillén está sucediendo. Ramón, eso es algo que nos ha llevado mucho tiempo porque recuerden que esta no es una obra cualquiera, esto no es un edificio, no es una calle, no es un puente, es una obra para estabilizar el suelo y que las familias que están alrededor no tengan que tener temor por la saturación de los suelos. Pero vamos a canalizar las aguas de manera subterránea con el diseño que nos proporcionó Yaica y lo realizamos también en la alcaldía municipal y esa canalización de las aguas nos va a permitir sacar, casi que drenar las aguas que están subterráneas en la tierra de la zona y canalizarlas a cunetas para evitar que la saturación siga haciendo que el suelo ceda. Perfecto. Ahí va a quedar limpio, alcalde. Es decir, todos los trabajos de demolición nos garantiza que esas zonas de la guía y de reparto que son de alta vulnerabilidad, ahí va a quedar limpio. Es más, ahí se debería de construir pulmones naturales. ¿No le parece, alcalde, sembrar árboles en esa zona? Bueno, parecido a lo que sucedió en el Berrinche en el pasado, parecido a lo que hicimos en Camposieros también, son obras muy similares en algunas condiciones, ¿verdad? Ya el Berrinche, incluso debe decirle que estamos convirtiendo al Berrinche ya en un parque natural, no solamente en la obra que estabilizó la zona del Berrinche, sino que ya estamos convirtiendo en un parque de reciclaje, le hemos puesto parte, el parque reciclín, Eso ya está sucediendo en el Berrinche, de hecho estuvimos con el equipo de Televisión hace meses atrás, arrancando la jornada de reforestación de este año, eso es motivo, porque bueno, una vez que se estabilizan los suelos, que la obra queda concluida, pues habrá que generar un espacio verde en el sector para que se vuelva un parque, un bosque, un espacio natural para compartir en familia. Perfecto. En un minuto, por favor, alcalde, ¿cuándo se piensa concluir la obra en el Boulevard Juan Pablo y también allá cerca de las casitas, que son obras que están vigentes? Sé que hay más, pero estas obras son importantes también. Son importantes, así como la represa, todas las obras son importantes, desde una cuneta que le salva la vida a la persona, usted no salva lo que tiene una cuneta para una familia que vive en riesgo, una grada de acceso a sus viviendas, cuando han estado acostumbrados a subir por rocas y lodos a su casa, sobre todo la gente de tercera edad, los niños, o sea, toda la obra tiene su nivel de importancia, las represas, que son importantes, que avanzamos ya con San José en más del 40%, la obra también del Boulevard Juan Pablo, que avanzamos un 53% en este momento, y también la obra de Mateo, que esta semana va a tener un impulso importante, avanzamos en esa obra cerca de un 8 o 10%. Esta semana empezamos a levantar los cimientos para la losa donde va a ir el puente, entonces vamos avanzando con todos los proyectos, Ramón muy motivado, dándole obras a la ciudad capital, implementando los impuestos de los capitalinos en obras que traen impacto en las colores, en las comunidades, en los bulevares, recuperando las redes principales, ya en la capital, traiendo los dragones para que dejen calles nuevas, así que seguimos trabajando sin descanso, entendiendo que el compromiso por la ciudad es muy fuerte y que todos los días hay algo que hacer aquí, por lo más que hagamos siempre habrá mucho que hacer, y ese es el compromiso que tenemos, pedirles la mañana a Dios que nos ilumine, que nos dé fuerza, sabiduría y salud para trabajar en descanso por esa ciudad que tanto amamos. Gracias alcalde, muy amable por compartir con nosotros en el matrimonio. Bendecido inicio de semana, Ramón, salud para usted y todo su equipo. Gracias, muy amable.